El titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, destacó los indicadores dados a conocer por Coneval en su última evaluación de los programas de combate a la pobreza correspondientes al año 2014. De acuerdo a ellos, las estadísticas, de acuerdo a estas, 74 mil guanajuatenses dejaron su condición de pobreza extrema. Esto lo celebró el funcionario. Mencionó que el informe de medición de la pobreza, dado a conocer el día de ayer, reportó que la entidad es la primera en disminuir el número de personas en rezago educativo. Otra de las características de la pobreza, 151 mil 400 personas han superado esta etapa. El Secretario de Desarrollo Social señaló que el trabajo coordinado en las diferentes áreas del gobierno es un factor primordial para elevar la calidad de vida de los guanajuatenses. En el tema de pobreza extrema, estarán dejando de estar una gran cantidad de importantes de guanajuatenses en esa situación de pobreza extrema, lo cual confirma ya una tendencia con respecto a la medición que se hizo en 2012. Es decir, vamos en la ruta correcta y de las seis carencias que detectan, al menos en cinco llevamos avance. Y en la otra no hay retroceso, simplemente no hay un avance significativo como en las otras cinco. Entonces, estás hablando que de seis carencias, el avance en cinco, pues es una buena noticia. Esperemos buenas noticias mañana para Guanajuato. Evidentemente, nos preocupa el tema del ingreso, pero sabemos que es un tema nacional y que en Guanajuato se está trabajando bien.